Música Muy buenas, ya estamos por aquí y hoy está el calor en la avenida Bueno, hoy traemos el líquido de la semana, vamos a hablar de otro líquido, pero bueno, no pasa nada, no son las cosas del directo Hoy traemos The Alien Juice, My Girl Esta semana lo vais a tener en tienda en promoción, ¿vale? ¿Qué te parece? Pues mira, es un líquido que la verdad, bueno, la composición que lleva es de fresa y lima, ¿vale? Pero es muy cremoso, no es ácido, ¿sabes? Como pueden ser los líquidos así frutales, ¿no? Tiene un toque cremoso que la verdad que es suave, ¿vale? Con lo cual se puede vapear bien, que no te empalagas, vamos Bueno, a mí me recuerda, no es que me recuerde, para mí es una especie de refresquito, de limonada refrescante con un toque dulce, muy dulce, está muy dulce, no es empalagozo, pero es dulce Pane gusto, y todo el mundo lo sabéis, si tuviera frescor, puede ser que entrara en mi gama, no es un líquido fresco, tendrá esa sensación por el tema de la limonada, de la lima, gana, pero si a este líquido fuera frío, esto sería un espectáculo Para mí, para mí, para mí, ¿vale? Yo soy, ya lo sabéis, y bueno, quien siga los vídeos sabéis que yo digo más por los postres y aunque me gustan algunos frutales, pues este entraría en esa línea, entraría en los frutales, cremoso, entonces yo lo cogería, ¿vale? Está muy bien, está muy rico, vapeado todos los días, no cansa, además que este está abierto, no tiene la bandera, lo que pasa es que está un telo cerrado y no se ve lo que queda, pero que está rico, suave, equilibrado, dulcecito, está muy rico, ya sabéis, desde hoy lunes, podéis pasar por la tienda, ¿vale? Y hasta el sábado os vais a tener promoción. Y nada, chicos, como siempre decimos hoy, no ha venido ni la camiseta ni esto, pero bueno, yo lo hago, al gusto de no hacerla ahí. A ver, ir a Alemania. A ver, os vuelva. Ahí, así. Ahí está. Venga, hasta luego. ¡Gracias!